Ahora bien, en otra información, Migración establece que se están abasteciendo las sedes consulares para solucionar la problemática del retraso de la emisión de pasaportes. Esto tras las denuncias de con nacionales que viven en los Estados Unidos. Autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala registran quejas de con nacionales en la Unión Americana sobre atrasos en el trámite y entrega de pasaportes. Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de Conamigua, recomienda el seguimiento de estos casos para evitar un desabastecimiento de cartillas en las sedes diplomáticas. El tema que nos sorprende es que no tomen las medidas de precaución para que llegue este tema, porque eso dificulta de sobremanera. O sea, si algo debe tener el migrante en Estados Unidos es su documento accesible. El pasaporte no debe pasar por procesos de limitación para los con nacionales en el extranjero. O sea, si se prevé una falta de cartillas, se debe de priorizar el solventar y no llegar a este tipo de solicitudes en cuanto a compras por excepción, que a veces crean duda en la población. A respecto, representantes de migración dicen que existen suficientes cartillas de pasaportes en Estados Unidos, por lo que no prevén complicaciones a corto y mediano plazo. Realmente la limitada existencia de libretas de pasaportes en este momento, pues en definitiva va a afectar tanto en Guatemala como en el exterior. No obstante, pues que el servicio no se ha detenido, el servicio es normal, se está atendiendo la emisión del pasaporte, pues tanto en el exterior como en Guatemala. En ese sentido no debe haber ningún tipo de temor en la suspensión del servicio, por lo tanto no hay indicios de que se tenga que retrasar el tiempo en cuanto a la emisión del pasaporte. La Dirección General de Migración contabiliza 105 mil cartillas para ser emitidas. Mientras tanto, se realizan los trámites pertinentes para licitar un millón de libretas.